¿Dónde ando? ¿Luzga el sol o no? Banderas rojas, banderas negras, me he hecho cantón en tu corazón. Banderas rojas, banderas negras, me he hecho cantón en tu corazón, me he hecho cantón en tu corazón, me he hecho cantón en tu corazón. Banderas rojas, banderas negras, me he hecho cantón en tu corazón. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana soñó, despertó sus brindezas abronando sus miedos. Esperando sin mar, en el camión, la bella se entró a estar, desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Desde la revolución, implaca, me toca el rol. Y un par de sienes ardientes que son todo en el suelo. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. En tu corazón A saludarte, a guardar así Adorándolo como viene, engañándolo Y en tus banderas se dan terceras Que guardan los dedos en tu corazón Este es un responore para siempre En tus manos tienes ¡Gracias! 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 Hola, quedate escuchando, ya termina, quedate escuchando.